¡Hola, hola, para ti y para mí! La vaca, la vaca, la vaca, tiene cabeza y tiene cola y hace muuuu! La primera infancia es ese periodo de la vida comprendido entre la gestación y los seis años de vida. Es ahí donde los niños empiezan a interactuar con todo lo que tienen alrededor, por medio del juego, de la lectura, realizando pinturas. Es donde ellos empiezan a tener experiencias tan gratificantes para ellos y significativas. ¡Hola, muy lindo! La escolar es una nota, es una apuesta que hemos hecho desde el gobierno para empezar a garantizar la atención integral en las instituciones educativas oficiales. Allí buscamos que se fortalezca el trabajo con las familias, que haya una mejor dotación y en acompañar a las maestras para que mejoren su práctica pedagógica. Mi niño me dice que en el CDI ellos pintan, que dibujan al papá, que dibujan a la mamá. El profesor Cristian y todos vienen aquí. Él me enseña el cuerpo humano, todo. Ella cuenta los números, o sea, los cuenta hasta el número 30. Hace sus dibujos, los hace muy bien, los colorea, no se sale de la raya. Me gusta la plastilina, pintar y colorear. Pues a lo menos acá desayunan, les dan la media mañana, el almuerzo y el refrigerio por la tarde. Aquí comemos frutas, alimentos y cosas saludables. El colegio no solamente está vinculado a la educación del niño, sino también en su desarrollo psicomotriz, psicosocial, la nutrición, sus alimentos saludables. Las bases curriculares son el punto de partida para el accionar pedagógico. Ellas nos permiten identificar el cómo, el por qué y el para qué favorecer ese desarrollo integral de nuestros niños y nuestras niñas. Todo parte de ahí, conocer cuál es la familia del niño para empezar ya a interactuar, a planear actividades, dependiendo de las necesidades de los niños. Las bases curriculares es un regalo que nos dio el Ministerio de Educación que nos dice qué es lo que se debe hacer con la primera infancia. O sea, nos dice el paso a paso de cómo se debe implementar las prácticas pedagógicas con los niños. El preescolar en Pereira llega a 80 aulas, 80 grupos de niños y niñas y por lo tanto 80 maestras de 35 instituciones educativas y permanentemente estamos acompañándolas a ellas en procesos de cualificación. En el país hemos hecho una inversión gigantesca en los niños de primera infancia. Hemos hecho apuestas por distintas modalidades de educación inicial. Y es muy importante que sepamos cómo estamos en la calidad para poder tomar decisiones informadas que nos permitan así seguir mejorando. En términos de la calidad estructural, vemos que hay unos ambientes seguros que estamos protegiendo a los niños y garantizando buenas infraestructuras. Tenemos una auxiliar pedagógica que es mi acompañante en el aula de clase y en las diferentes actividades. Tenemos una psicóloga quien trabaja tanto con los niños como con las familias en ese acompañamiento psicosocial. Contamos con la enfermera quien hace el seguimiento de crecimiento, de desarrollo nutricional, de que se esté cumpliendo las vacunas que el niño debe tener para su edad. Al entrar ya en esa interacción con las familias, encontramos que hay unos avances importantes en involucrar a las familias en que vengan a procesos de formación. Las familias reportaban que siempre los habían invitado, que estaban asistiendo. Cada que yo necesito preguntarles algo sobre mi niño, ellas me contestan bien, su niño jugó, su niño tal cosa, su niño se almorzó. Y cuando mi niño está enfermo, ellas están bien pendientes de qué dijo el médico. Y me gusta ir a estudiar porque todos los días aprendo más. Y también me gusta venir. Y jugar con mi profe, jugar con mis amigos. Y mi profesora, los quiero mucho a todos. Yo soy más feliz, no soy feliz. Y yo soy feliz y estoy aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!